Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a esta su casita, a este su hogar, Jenny's Home. Chicas, en el video del día de hoy yo estoy muy contenta, muy feliz, muy chocha, como dicen en Argentina, que siempre se los digo. Adivinen que, adivinen que, se nos viene el otoño, chicas, según toda esa cosa de la luna y el calendario y todo el asunto, en septiembre 23, para ser exactos, se nos viene el otoño. Ese sería el primer día de otoño, pero como nosotros somos un poco adelantaditas acá en YouTube, ya desde este momento, desde agosto, septiembre, ya comenzamos a planear y a pensar en que el otoño ya va a llegar. Nosotros ya estamos maquinándonos qué vamos a poner, qué cojines vamos a usar, qué color nos vamos a ir este año. Así es que, en este video les traigo algunas ideas, porque yo sé que no todas de ustedes tienen sus sofás color gris oscuro, como lo son mis sofás. Algunas quizás tendrán un color más encendido, como azul, qué sé yo, un color diferente al mío. Entonces, a menudo, cuando yo subo videos de limpieza o de decoración, me suelen pedir muchos consejos de qué color podrían utilizar, que ya han utilizado quizás el rojo, quizás ya han utilizado el amarillo, ya han utilizado el azul. Que en esta ocasión, el último video de decoración que subí, mi decoración fue en tono azul, como ustedes podrán ver. En este video yo hice la tarea, me puse juiciosita a recopilar imágenes en Instagram, algo otras son de Pinterest, que es una aplicación que yo amo, me encanta, para poderme inspirar acerca de decoración o quizás recetas. Súper recomiendo esta aplicación porque es muy buena, muy completa. Puedes buscar muchas cosas, rutinas de ejercicio, recetas, ideas de decoración, ideas de organización. Es una aplicación que yo utilizo mucho, mucho, casi a diario, me la paso ahí en Pinterest. Pero pues sí se las quiero recomendar, pero para los que no la quieran descargar o pues no quieran ya enviciarse con otra aplicación más en el celular, les traigo este video que básicamente es una recopilación de fotos, una recopilación de ideas con diferentes estilos de decoración para este otoño. Vamos a comenzar viendo los estilos de decoración neutros, es decir, que utilizan colores más otoñales, pero sin ir de lleno a lo que es el otoño. No utilizan tanto calabazas, no utilizan tanto decoración significativa al otoño, sino que solamente le puedes dar un cambio con los cojines a tu sofá. Para este otoño de 2019 se va a utilizar mucho el color azul, los tonos azul oscuro, como el azul marino, el azul rey, tonos cálidos en azul. También el color verde musgo, al igual que los colores típicos o los colores que siempre venimos viendo, que son como el café, el naranja, colores tierras. Y pues bueno chicas, en realidad la decoración es casi casi como la moda o como la forma en la que uno se viste. Tú te pones el vestido que te gusta, que te sientas más cómodo, quizás no el que está de moda, pero sí lo que te sienta más cómodo, lo que te sienta mejor a tu cuerpo. Como bien dicen, la moda es lo que te acomoda y la decoración es lo que te hace sentir en casa, la decoración es lo que te hace feliz cuando tú llegas a tu hogar y ves tu casita acogedora. Así es que si tú en otoño quieres poner un color amarillo vibrante o un naranja vibrante, pues hazlo. A por ello, como dicen los españoles, a por ello, hazlo porque es tu hogar y tú vas a hacer en tu hogar lo que te haga feliz. Acá yo solamente les traigo algunas opciones que ustedes pueden utilizar para estas decoraciones. Yo me quedé un poco sorprendida entrando a este tema de elegancia y glamour, porque cuando tú pones decoraciones elegantes y glamurosas, no solo te va a salir el bling bling como tenemos acostumbrado a pensar, o al menos yo, cuando yo escucho glamuroso, casi siempre pienso en espejos, en tonos de decoración, o en objetos decorativos en color plata, en color dorado. Pero no, la elegancia y el glamour también lo puedes llevar con tonos más pasteles. El tono blanco, yo estoy sorprendida. El color blanco para mí es ahora uno de mis favoritos, aunque no sea un color. Algunos dicen que no es un color, pero el color blanco la verdad es que va con todo. Si tú quieres irte con una decoración más farmhouse, más rústica, el color blanco siempre está presente. Si tú quieres irte con una decoración más glamurosa, el color blanco hace que todo se vea como que más formal, más elegante. Es un color divino. Así es que si a ti te gusta el glam, te vas a quedar sorprendida al igual que yo, o quizás no, quizás tú ya lo sabías, pero el blanco va muy bien con el glamour y la elegancia. ¡Gracias! 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 Otro dato a tener en cuenta es que si decoramos con tonos negros y blancos o si agregamos ese estilo de cuadros negros y cuadros blancos a nuestra decoración, eso va a dar un toque de sofisticación y de elegancia, pero si lo combinas con un tercer color que medí entre ellos, como puede ser un color madera, un color naranja como lo pudiste estar viendo en las imágenes, un color tierra, un color marrón, pues este tercer color hará que tu decoración se suavice un poco y que se vea más relajante y natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy, yo espero que les haya encantado ver estas imágenes conmigo, es como que una plática entre amigas, yo mostrándole ahí las fotos que me han gustado para decorar en este otoño 2019, espero que más de alguna decoración de las que les mostré les haya gustado y la quieran implementar, o la tomen como inspiración para su decoración en esta temporada. Nada me queda más que decir que muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video, si les gustó esta idea dejenme su like y déjenmelo en los comentarios si quieren que les traiga ideas de cómo decorar el cuarto, la sala, el baño. Yo les estaré haciendo prontito el haul de cómo voy a decorar mi hogar, así es que quédense, suscríbete si aún no lo has hecho, si quieres ver cómo voy a decorar mi casita, dale like, suscríbete, comenta si eres nueva para darte la bienvenida, comparte este video con alguna persona que tú piensas que le vaya a gustar, pero lo más importante, no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Ese es mi bebé, bye bye.